Chicos, hay que abrir cámara. Muy bien, profesor. Ok. Muy sencillo. Primero, sin fuente de alimentación, vamos a medir las resistencias. ¿Verdad? Vamos a estar el circuito así. ¿Verdad, chicos? Siempre van anotando sus resultados, ¿Verdad? Para ir comparando con lo que salió en papel. Supuestamente esta es de 1K y esta es de 2.2K. ¿Sí? Ok. Entonces, el multímetro viene y todavía no le pongan la fuente, ¿Verdad? Pongan una punta K y la otra punta K para medir la de 1K. ¿Verdad? Después, para medir la de 2K, ponen en la patita de la de 2K y en su otra patita. Y van tomando nota. Para la resistencia total, como se suman, ¿Verdad? La conecto, pongo una patita del multímetro acá, en la de 1K y la otra hasta en la otra patita de la de 2K. Y me van diciendo cuánto sale. ¿Ok? Pero ya cuando hayan medido las tres, vamos, vamos a ir comparando. ¿Ok? Gracias. Gracias. Lo van anotando, ¿Verdad, chicos? ¿Cuánto mide la de 1K? Tanto. ¿Cuánto mide la de 2.2K? Y de ahí, la total. Profe, ¿Una duda? Dígame. Para medir la de 2.2, el multímetro lo pongo en 20K, ¿Verdad? Sí, en 20K. De hecho, la de 1K también, ¿Verdad? ¿Se puede? Sí, no problema. Profe, da 2.14. Esas son las variables que van cambiando y por eso cambian los resultados, ¿Verdad? ¿Verdad? El último es corriente total, ¿Verdad? Resistencia total. Ahorita estamos midiendo resistencias. Ahorita son resistencias, recuerden. Que en papel nos dio, ¿Qué? Cuatro, no, 3.2. ¿Cuánto da en? A mí me da 3.12, Profe. ¿Cuánto? 3.12. Ah, bueno. 3.12. Y digamos, la de 1K, ¿Cuánto le midió? 970. Y si lo sumamos, miremos. Vamos a ver. 970. Y en la de 2.2, ¿Cuánto le dio? 2.14. Cabal, mire, le da 3.11, ¿Verdad? Y en el multímetro le da 3.12. Bastante adecuado. O sea, se parece mucho, ¿Ya vieron? A lo que está en papel. ¿Cuánto le salió a los demás, chicos? Oye, esas lucecitas, ¿Sí, Raquel? ¿Cuánto le salió, Angel y Minor? No, también, Profe. Chicos, en todos estos minutos, ya sí solo es de poner el multímetro en las resistencias y ya, hombre. El de un K me dio 988, Profe. Y el del otro. ¿Y el otro? El de 2.2. 2.14. 2.14. Sí. Y midiendo desde una punta hasta la otra punta en las resistencias. Acuérdense, chicos, por favor, para medir la de un K, las puntas del multímetro, una se coloca en una de las patitas de la de un K y la otra en la otra. Para la de dos, en sus dos patitas de la misma manera, la única que cambia es la total. La total es de ponerla en la primera patita de la de un K y hasta en la última patita de la de 2.2K. Y entonces ahí el multímetro me va a sacar la sumatoria de las dos para que vean ustedes que sí se suma. La total es de ponerla en la primera patita de la de un K y la otra en la otra. La total es de ponerla en la primera patita de la de un K. ¿Dónde salió Angel? Gracias por ver el video. ¿Dónde salió Angel, Maynor y Osías? ¿Ya cuánto salieron los datos? ¿Dónde salió Angel? ¿Cómo lo haría abriendo ya que no tengo? Ah, no tiene energía, pero ahorita no tiene energía, solo puede medir resistencias. Las resistencias sí se pueden medir sin energía, de hecho se miden sin energía. ¿Cuánto salió la total Angel? ¿Cuánto salió la total Angel? ¿Cuánto salió la total Angel? ¿Y Angel qué onda? ¿Angel no estuvo en la clase pasada donde dije que si no me contestaban los iba a sacar? Gracias. Hasta se nos salió ya. ¿Cuánto le salió? ¿Cuánto le salió, Mayna? En la de un K. En la de un K me salió 980. Oye, 82. Ajá. Y en la nota, 2.15. 2.15. ¿Y la total? ¿Cómo? ¿Cuánto sale la total? La de un K me da 930. Oh, la total. ¿Total? Ah, 713. ¿Cuánto sale la total? Mirá, 3.130. ¿3.130? Sí. Ah, pero es eso, sí, es. Ok. Perfecto. Sí, es perfecto. Mayna, ¿Cuánto salió la total? ¿Cuánto salió la total? Ay, no, ¿No? 3.230, mi brother. 3.230, está bueno. Ok. Bueno, ya medimos corrientes, ahora vamos a medir voltajes, solo que Ocías no podría medir voltajes porque no, no, no tiene, ¿Va? No tiene energía eléctrica en su casa, ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, ahora sí póngale, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ahora hay que ponerle, hay que encenderle ya la fuente. ¿Se acuerdan, se acuerdan cómo hicimos, ¿Verdad, chicos? Ay, perdón, no era este. Era este. O sea, tienen ustedes su protobor, ¿Verdad? Tienen ya sus, ¿Cómo se llama esto? Sus, eh, que se me fue el nombre. Eh, ¿Verdad? Tienen su fuente. Y con los lagartitos o con cables, los conectan, ¿Verdad? Si no tienen lagartos, así como Angel que no tiene. Entonces, ¿Cómo se llama esto? Con cablecitos. Y los que no los conectan con los lagartos. Y miden, y miden, si en el rojo y en el negro cabal hay los 5 voltios. Y, ¿Cómo se mide, y cómo se mide el voltaje en cada resistencia? Pues, bastante fácil. Entonces, me van a decir ustedes, profe, ¿Y para qué hacemos los cálculos en papel? Si medirlo con el multímetro es más fácil. Sí, pero, eh, hay que saber hacer cálculos en papel. Eh, ya con la fuente encendida, simple y sencillamente hacen lo que hicieron con la resistencia. O sea, lo ponen el multímetro en voltaje, ¿Verdad? Lo ponen en el voltaje con el palito y los puntitos y lo ponen en 20. ¿Verdad? Y miden, igual, una punta en una patita y la otra punta en otra patita. Y ahí la de 2.2, una en esta patita y la otra punta en la otra patita. Y les tiene que salir parecido los voltajes que les salió en, ¿Cómo se llama esto? En papel, ¿Ok? Háganlo, pues. Vamos a ver cuánto sale. Y la de 1 a 2 a 3, a 4, a 1, a Y los 5, a 1, a 2, a 2, a 3 y a 4, a 1, a 2, a 4, a 4, a 1. Y la de 1 a 2, a 4, a 1 a 4, a 1, a 5, a 4, a 4, a 2, a 5, a ** a 4, a 1, a 5, eta a 4. Gracias. 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 ¿Cómo les fue con la medición, chicos? Jóvenes, ¿cómo les fue con la medición? Profe, a mí me da cuatro puntos. ¿Puedo ver? Ahorita lo muestro. Gracias. 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 Chicos. Ahora. Ahora bajo ahí usted. En la de un K, vamos a ver. Uno punto, ¿qué dice ahí? Uno punto cincuenta, digamos. Anótelo. Ya, profe. ¿Y en el otro? ¿Y en el otro? Debería de tirar como tres punto cinco, supuestamente. Tres punto treinta y tres. Ya vea. Tres punto treinta y tres, digamos. Y la fuente ¿Cuánto da? Cuatro punto ochenta y cuatro. Está bien. Eso es. Eso es, porque sería uno punto cinco más tres punto treinta y algo. Cuatro punto. Cuatro punto. Cuatro punto. No sé si, si sale bien, ¿verdad chicos? Solo nos faltaría medir corriente. ¿Verdad? Pero ese le vamos a tener que dejar pendiente porque ya solo nos quedan unos dos o tres minutitos. ¿Ok? No vayan a desarmar su circuito chicos. Los miro mañanita. Buenas tardes.